Mi nombre es Fiorella Noemí de Alta Martínez y tengo 26 años. Mi pasión por el idioma inglés es desde que yo estaba pequeña. Siempre me ha gustado el inglés y ya cuando vine a la universidad, o sea, supe que mi carrera tenía que ser el idioma inglés. El mayor reto fue mantener la consistencia de estudiar duro, de sacar buenas notas. Se me dificultaba mucho porque vivía muy lejos, pero gracias a Dios y a todo el esfuerzo que hice, pude lograrlo. Mi sueño más grande es llegar a ser una profesional exitosa, hacer sentir orgullosos a mis padres. En cinco años me veo siendo una intérprete. De ahí ver en qué más me puedo especializar más adelante. La universidad es buenísima. Gracias a la universidad yo aprendí mucho. Ahora me siento que soy una profesional bien preparada gracias a ello.